Música Son 116 años de existencia en nuestra Escuela Militar de Caetes General José María Córdoba Música Presentamos un saludo muy especial el día de hoy que nos encontramos en la Escuela Militar de Caetes en un aniversario más de esta gloriosa alma mater del Ejército Nacional también nos encontramos aquí en la emblemática Plaza de Armas de esta grandiosa Escuela Militar de Caetes General José María Córdoba en donde nos proyectamos los oficiales y hoy precisamente tenemos la oportunidad de compartir con tres subtenientes egresados de esta maravillosa escuela tenemos a mi Teniente Fuentes, a mi Teniente Parra y a mi Teniente Valenzuela quisiéramos mi Teniente Fuentes que usted nos cuente cómo ha sido su experiencia desde que salió de la Escuela Militar de Caetes y nos ambiente, cuál es la motivación que debemos tener para continuar aquí en nuestra proyección de vida Bueno, mi General, de antemano, gracias por la invitación la experiencia entre cuando estaba en mi lapso de estudiante ahora que estoy ejerciendo mi mando en mi unidad ha sido un cambio bastante fuerte especialmente porque cuando nosotros llegamos a nuestras unidades nos convertimos en un punto de enfoque donde debemos mantener un liderazgo y debemos mantener un ejemplo porque al final nosotros como comandantes somos quienes debemos tomar las decisiones finales y en especial somos quienes debemos afrontar las consecuencias de las decisiones y órdenes que nosotros emitimos al personal que está bajo nuestro mando Muchas gracias Reforzamos la responsabilidad en el mando que como comandantes que nos formamos aquí precisamente como líderes, como instructores como responsables de un grupo que es la pequeña unidad como pelotones que vamos a tener que dirigir cuando estamos en territorio Mi Teniente Parra, cuéntenos su historia Mi General, mi historia empezó desde el 2011 cuando inicié prestando mi servicio militar siempre quise ser militar me gustaba mucho ver por ejemplo los desfiles militares del 20 de julio quería ser oficial, no contaba con los recursos suficientes pero me puse una meta y es que iba a escalar me fui de soldado profesional soy curso número 46 de la ESPRO el ejército gracias a Dios me dio la oportunidad de subir de peldaño soy curso 93 extraordinario de suboficial y en el 2015 cuando ascendí a cabo tercero tomé la decisión de estudiar ingeniería de sistemas lo primero que recuerdo cuando llegué acá hasta este día es que en el catre mío aparecía mi nombre y en la cómoda estaba la foto de mi familia que eso es un orgullo porque uno representa una familia gracias mi teniente para todos quienes nos siguen que agradecemos inmensamente que nos sigan por las redes así mismo también para todos los presentes que grato poder recibir este testimonio el testimonio de la movilidad de carrera en nuestro ejército nacional haber hecho el soldado regular pasar al soldado profesional pasar al suboficial y ahora tener la oportunidad de ser oficial y como esto se llama el tinto y teniendo en cuenta esa historia tan interesante miren que nos han traído las hojaldras algo típico en la escuela militar de cadetes y los invito a que tomen un sorbo por favor de tinto que cae bien en este espacio en donde estamos y con el clima que nos está acompañando le damos la oportunidad entonces a mi teniente Valenzuela para que nos diga primero de donde viene y que mensaje trae hoy para nosotros acá en la escuela militar de cadetes mi general yo vengo del batallón de operaciones terrestres número 22 bueno yo creo que el reto más grande que me ha tocado enfrentar durante mi carrera militar ha sido verme verme enfrentado casi a la muerte y en ese momento mi general tomar las mejores decisiones para mis hombres dándole una tarea un propósito y una responsabilidad y de esta forma mi general saliendo avante en las operaciones muchas gracias nos toca a usted un tema crucial que es la vida el juramento a la bandera que hacemos nosotros nos comprometemos con nuestra patria precisamente y esa adrenalina que tenemos allá en el área en el territorio cuando estamos ejerciendo nuestras tareas hacen que precisamente nuestra capacitación en la escuela militar de cadetes nuestro ímpetu como oficiales una vez egresados de la misma y esa preparación que permanentemente tenemos nos hagan que usted esté hoy con nosotros precisamente después de haber vivido todas esas experiencias quisiera que cada uno de ustedes ahorita nos dieran un mensaje para los subtenientes que están muy próximos a ascender y con qué motivación deben irse a cumplir su misión una vez reciban su estrella de subteniente por favor mi teniente Fuentes bueno mi general mi consejo recomendación para los jóvenes que van a acceder a subteniente principalmente es que nunca olviden el motivo por el cual decidieron portar este uniforme también que nunca dejen de creer en ellos y en las capacidades que tengan y principalmente que todo lo que hagan lo hagan con pasión que las cosas siempre salen mucho mejor cuando uno los hace con sentimiento y no simplemente por hacerlas gracias por su mensaje de compromiso institucional mi teniente Parra por favor el mensaje les aconsejo que estudien siempre supérense profesionalmente y personalmente hoy en día cualquier carrera profesional nos puede servir acá dentro de la institución al servicio de la patria muchas gracias por su aporte es importante entender que todas las especialidades de manera diferencial aportan precisamente a la misión institucional y aquí vemos un gran ejemplo de mi teniente Valenzuela ¿qué nos va a decir? bueno mi general creo que hablo personalmente algo que a mí me ha funcionado y les aconsejo a mis cadetes y alféreces es que siempre hagamos una oración todos los días nos levantemos con la mejor actitud para poder cumplir la misión de estar aquí en la mejor institución de Colombia mi general muchas gracias no en vano tenemos una de las mejores capillas o de las capillas más emblemáticas que es nuestra capilla de Cristo Redentor pero vamos a abrir en este momento el espacio para que quienes nos acompañan aquí en la plaza de armas los asistentes tengan la oportunidad de hacer algunas inquietudes a quienes nos encontramos acá o si quieren de pronto hacer algún aporte permiso mi general alférez giraldo chova María Paz me presento mi general teniendo en cuenta que el mando que realizamos en la escuela militar es completamente diferente al mando que vamos a realizar en las unidades ¿cuál sería la diferencia al nosotros emitir las órdenes a los cadetes a cuando se las emitimos al personal de subalternos en las unidades convencionales? bueno creo que aquí es importante hacer una aclaración y es decir que la preparación que hacemos nosotros en la escuela militar de cadetes va dirigida a eso en los primeros momentos que está uno en la escuela militar de cadetes cumple todas las funciones de soldado cuando uno pasa a la pesada ya está cumpliendo las funciones de un dragoneante y empieza a tomar los pinos de un suboficial y cuando asciende alférez ya hace todas las tareas que un suboficial haría cuando se encuentra en el ejercicio práctico como suboficial permiso mi general cadete Galán García Daniel Mateo me presento mi general ¿cuál es la enseñanza más grande que le ha dejado a usted el paso por la escuela militar de cadetes? bueno es una excelente pregunta y es muy fácil de contestar sencillamente en mi casa traje una enseñanza de formación que era la disciplina y aquí sí que la fortalecí la mejor enseñanza que uno como militar puede tener se llama disciplina muchas gracias permiso mi general cadete Ibañez de Avijoso me presento como bien sabe la jornada académica en la escuela militar es bastante tensa por ello nosotros los alumnos presentamos bastante sueño ¿cómo hacía usted para controlar el sueño cuando era cadete y cuando llegó alférez mi general? muchas gracias esa es una pregunta bien interesante cuando ya se está en área de operaciones con soldados profesionales se cuenta con la fortuna de pronto de tener dos ciclos CODES en el año y eso favorece un poco más casi que ese es un mal de todo estudiante o un amigo de todo estudiante es tener al amigo Morfeo ahí siempre encima buscando que uno se duerma, buscando cabecear pero creo que los más hazañosos pudiéramos decir que somos nosotros acá cuando somos cadetes o alféreces porque en las mismas formaciones dormimos parados no nos caemos algunos se meten algunos sustos ahí cuando tienen que ver que se van a ir de bruces pero finalmente siempre somos campeones en poder estar recuperando en recobrar energía permanentemente y casi que yo pudiera decir que eso es inherente al soldado es inherente al cadete es inherente a cualquier militar que siempre busca un espaciecito para tirar foco como lo decimos coloquialmente pero eso nos permite siempre estar renovando las energías la verdad si hay algo que lo motiva a uno es que el soldado independientemente de su antigüedad y hablo en todos los niveles y en todos los grados el soldado siempre tiene energía es muy difícil encontrar un soldado que no tenga energía y es porque permanentemente está recuperando espaciecitos de energía muchas gracias Ibañez y hoy para nosotros es un gran orgullo haber tenido la oportunidad en las redes de compartir con todos ustedes y con los que se encuentran aquí presentes un saludo muy especial a quienes están acá a quienes dirigen esta prestigiosa institución y es el momento como lo dice nuestro programa en estas redes tan importantes de entregar nuestro tinto portátil para que de regreso lo lleven a sus unidades mi teniente Parra muchas gracias mi general mi teniente Fuentes muchas gracias mi general y mi teniente Valenzuela llévese su tinto portátil y vamos a despedirnos con nuestro lema Patria Honor Lealtad Ejército Nacional Patria Honor Lealtad Lealtad